Déjame ponerme en mi forma de confort, porque yo te voy a decir algo. Son pocos de los artistas, pocos de los artistas, que se buscan como yo me busco. Ay, ay. ¿La me enseñó otra vez? Dale ahí. Porque este hombre está loco. Que yo no hago bulto, oye. Escuchas MeX. 145, la casa de Luigny Corporal. Es mejor lo que usted ve. MeX, 104.5 FM. La emisora número uno de la música urbana. ¡Bálvaro! ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice, tonto? Dame un ching ahí ese flow. Me voy a llevar esa choriza para mi casa. Después le voy a brindar dos botellas. Después que ella es la madre, que se vaya. Después que yo le den un en ella. Aquí está el tonto en la casa. Que lo que a ti, hijo. Tonto, bienvenido a lo que tú dices. Tranquilo, tú sabes. Tú, tú. Con las mujeres. Tú eres un tipo que gusta. Tú sabes que uno es un chamaquito aparente. Aparte de eso, el sonido, la vaina, el titaje. Uno que está bien, bien montado. Está en lugares donde uno debe de estar. Se pica la vaina que es. Coño. Eso es así. No, pues está seguro, ¿verdad? Bien montado. Sonido. Cuarto. Flow. Subiste ayer una cuenta sabrosa. Normalito. Vivo bien. Emprendado. ¿Qué más puede pedir una mujer para el tonto? Ya tú puedes saber. Tonto, bienvenido otra vez. Qué bueno compartir contigo. Vamos a hablar un chingo de lo que está pasando en tu proyecto. La carrera del tonto en pandemia. Tú has sido de los artistas que siguen trabajando. Por ejemplo. Claro, claro. Ese tema yo comentaba fuera del aire contigo. Que salió en pandemia. Hace un par de meses heavy. Y tú sales ahí. También está Pepín. Pepín. También está Que Quema con Bullying 47. Que Quema con Bullying. Tú entiendes. Luego de ahí fue que yo me paré de hacer. Nunca me paré de hacer música. Sino de tirar música. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como yo dije una vez. Yo estaba en un mundo de confort. Que yo decía como. Ok, yo estoy generando de aquí, de aquí, de aquí. Pero no estoy tocando fiesta. No estoy haciendo nada. Porque no se puede. Déjame estarme tranquilo un rato. ¿Te desmotivó? Me desmotivó un poco en verdad. Porque en verdad uno a veces quiere darle como el cariño al público. Y la vaina y la fiesta y la vaina y eso. Y eso como cuando tú estás ganando por un lado. Y tú no estás haciendo lo que en verdad tú quieres hacer. Tú te sientes como conforme. Como que tú estás tranquilo aquí. Sí, pero viene el tema de hay que seguir trabajando y pegando discos. No, sí, exacto. Es lo que te digo. Uno de los errores que yo cometí fue como sentado. Como ponerme. Déjame ponerme en mi forma de confort. Porque yo te voy a decir algo. Son pocos de lo altista. Pocos de lo altista. Que se buscan como yo me busco. Aún tú no estás tirando canciones. Aún yo no tire canciones. Pero esa búsqueda es de la música. O tú tienes negocio, inversión por fuera. De la música totalmente. De la música. Yo te puedo enseñar. Yo te puedo enseñar cheques de música. No di que reciente, por ejemplo. Te voy a enseñar este, mira. Reciente. Mira, que... Que Breiko también está de testigo. Lo que pasa es que la gente no sabe, Luizni, todo lo que deja la música. Sí. La gente no sabe. O lo que deja pegar un tema como el que tú pegaste y ese tipo de canciones. Porque no es cualquier... La gente no sabe, mira. Mira. Y eso no es peso. Ah, no, yo sé. Claro, lógicamente. Eso fue... Eso fue... Eso fue... Eso fue hace tres días. Ok. Hace tres días. Dale allá. Mira a ver si te da el time ahí de cogerlo. Atención, edición. La cuenta me la censuran, que además se vea los números. Y yo no tiro canciones. Yo de la que tengo. Tú entiendes. Eso te llega chilling. Sin... Normal, sin yo saltar ni brincar ni nada. Pero entonces, por... Claro, pero hay un tema tonto. No me voy a hacer de la vista gorda. La presencia tuya, que la gente sigue escuchando el sonido del tonto, es vital. Y eso se logra a través de música o buscando pleito. Y tú no eres un tipo de busca pleito. No, es que la gente no me visualiza así. ¿Por eso? A veces me he puesto... Porque a veces me quillo. Tú sabes que uno se quilla a veces. Que uno dice, Conchale, uno hace esto y esto y esto. Y el otro, que no tiene como el mismo flow, el mismo talento, lo que está haciendo esta disparatada. Ajá. Y está conectando con esa disparatada y hablando... Exactamente. ...con esa disparatada. Vamos a hacer un ching eso a ver. Pero la gente me ataca. Aunque yo no... Porque yo sé que de eso es lo que se trata. Ajá. Que la gente hable, comente, que comparta, que diga, Mira el tonto lo que dijo, que sí o qué. Pero yo me veo falso. No eres tú. Yo no soy como esa gente, de que es falsa, de que yo soy el más tigre, yo soy que... Y tú lo ves en la calle. Ajá. ¿No entiendes? Sí. Entonces yo no soy así. Yo vendo lo que yo soy. ¿Por qué entonces, tonto, no participa? Porque está bien, tú no quieres hacer eso. En tu proyecto, el tonto, por ejemplo, subí la canción, dijeron una palabra viral. No me molete, por no mencionar una y que sé que pienses que es para él. No me molete. No me molete. Ok, hicieron una canción. Si te invitan al Rimi, ¿por qué tú no montaste? Bueno, es tuya, no va a estar en tu plataforma. Porque estén en la plataforma de quien sea. Pues yo sé lo que tú quieres. Tú lo que no quieres es llevar ese tipo de cosas a tu proyecto. Pero si es de otra gente y se pega, tú sales en el tema, ¿no? Yo puedo salir, claro. Siempre y cuando no me perjudique a mí como artistista, ¿tú entiendes? Porque... O es que los tigres no te llaman. Háblame claro. ¿Qué todo lo hace sin poner la lengua? Hay veces que no me llaman. Hay veces que me llaman. Hay veces que yo digo no porque escucho la canción y digo, esa canción va directamente para fulanito. Déjame no salir ahí. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría grabar con fulanito. Una tiradera y una puya para fulano. ¿Tú entiendes? No, no voy a salir ahí. ¿Por qué? Porque ahí está fulanito y en verdad en un futuro me gustaría grabar con fulanito. No, no, pero fulanito puede tirarle y tú no ves con eso. ¿En qué canción? ¿Se puede mencionar un tema donde tú te invitaron y tú por cuidarte no saliste? No te puedo decir. Por ahí hay una canción incluso que... Te voy a mencionar por ejemplo Bullying. Ajá. Bullying sale en una canción que él no sabía que era una tiradera para el alfa. Sí, la de los cartón. El cartón. ¿Tú entiendes? Él estaba perdido de eso. Y tal vez hoy en día el alfa no ha grabado con Bullying porque tiene esa vaina. Aunque han hablado... No, pero Bullying no dijo nada de él. Bullying no dijo nada de él. Pero está ahí en la canción. ¿Tú entiendes? Ok. Y es como que un ejemplo me vayan a tirar a mí en la misma canción. Y fulano salió lo está apoyando. No, y yo diga que bárbaro, diga que tú no vas a ver y tú no estás escuchando la canción. ¿Tú entiendes? Sí. Pero cuando viene a ver no es así. Cuando viene a ver Bullying, mira el instrumental, montate una canción que dice el cartón ya y Bullying no escuchó lo demás. Y también hay, pero espérate, él es muy amigo de Crazy tampoco un lado y para otro porque yo era empana. Bueno, no sé cómo están ahora. Creo que te digo, pero mira cómo funciona así. La canción se hace de un debreco. Pero Bullying nada más escucha el coro no sabe de lo otro. ¿Tú entiendes? Cuando llega el video... Porque es que la canción se la mandan a breco con el instrumental pelado y el coro. ¡Fua! Ya de ahí para allá. El día del video. Vamos al video. El juidero ya. ¿Tú entiendes? O sea, tú no... Vamos a hablar claro. Yo te voy a hacer la pregunta... Yo te voy a hacer la pregunta directo. ¿Tú no te montarías en una canción donde a Bullying, ejemplo, se le monte una pila fea? No, nunca. ¿Qué no? Nunca. Pero tú no vas a decir, tonto, solo queremos que tú hagas el coro. Estamos pegados y ustedes no. Ya. Le digo, no vaya de ahí. Ni una que le tiren al Alfa. Tampoco. Y el Alfa no ha grabado conmigo ni nada. Pero es a nivel de respeto. Ni una que le tiren a Rochi también. Te lo voy a poner así. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque a mí me gustaría grabar con eso Tulpene. Sea Rochi, sea el Alfa. Lo que está en trabajo. ¿Tú entiendes? Con lo que tienen un nivel ahora mismo. Sí. Pero, pero, tonto, te voy a decir algo. Estamos en un movimiento donde la controversia ha reinado. No te estoy mandando a hacer controversia, pero quizás a ver la cosa diferente. Porque tú no le vas a tirar. Y ese quitarte tanto te puede afectar en un momento. Pero mira qué es lo que pasa con la controversia. Todo aquel que está haciendo controversia, que lo tengan pendiente, todo aquel que está haciendo controversia, mañana tiene que hacer una. Pasado tiene que hacer otra. ¿Se sustenta en eso la carrera? Si no, se desapareció en un mes. Un artista que tenga que hacer controversia muchas. Oye, el artista que está haciendo controversia y la gente lo está viendo por la controversia, si en una semana, dos semanas no tira otra controversia, la gente habla un trozo de disparate de esa gente, ¿ha quedado? Pero mira dónde está Rochi con controversia y tú acabas de decir que tú quieres grabar un tema con él, que está abierto. Pero no, Rochi. Ajá. Porque te voy a decir algo de Rochi. Rochi empezó así. Rochi primero empezó hablando de Black Point. Llamando la atención. Tú entiendes que tú no es... Entonces, a él le luce eso porque él empezó así, se pegó así y esa es su forma de ser. Pero los otros están imitando a los demás. Entendí. Tú entiendes. Yo me pegué con una controversia, te lo voy a hacer sencillo. Ajá. Yo crucé y dije que el peaje es sin pagar. ¿Te recuerdas de eso? Y yo volví a ser disparatada. No. Normal. Yo salí en CDN que intentó. A mí me fueron a buscar en mi casa. Esa que salió Nessi, hija. A mí me fueron a buscar en helicóptero y de todo por mi casa. Y todos los tigres asustados. ¿Y qué fue lo que tú hiciste? Ay, tonto. Pero yo volví a hacer eso y yo no lo hice por sonido. Yo lo hice para curarme con Breiko. Breiko lo subió y se hizo viral. No fue de que de que buscando sonido. Arrastró la canción. Lo que pasa es cuando yo lo hice, Breiko me dice a mí vamos a aprovecharnos de ahí. Vamos a tirar un dico. Y vamos a hacer un tema. Yo tenía un tema ya en la calle. ¿Caliente salió antes? No, no. Yo tenía un tema ya en la calle pero era de mala palabra. Oh, ya, ya, ya. Incluso mencionaba la palabra caliente. Y como yo dije que estaba caliente por la policía y vaina digo yo vamos a hacer un tema que diga caliente. Y mira el palo. Caliente. Caliente. Hicimos ese tema y ese tema no iba a salir porque nosotros empezamos a buscar una inversionista y vaina y Breiko me dijo vamos a mejor hacer un feature con fulanita y vamos a hacer esto porque ese tema se puede sonar pero no se va a pegar el quequeú. Y yo que no, que no, vamos a darle a eso y se pegó la vaina. Pero yo no seguía haciendo controversia. Hice la controversia también de la chamaquita. De lo beso, la vaina. Que besando, que si yo qué, que el diache. Pero si sigo ahí me voy a mantener que tener en controversia y te voy a decir algo. En esa burbuja. Eso no te da un nivel. Todo aquel que hace controversia no tiene un nivel. No los respetan como altista. ¿Que no? No los respetan como altista. O sea, tipos que son muy controversiales entre ustedes no hay respeto. No los respetan como altista. Tú el que está haciendo controversia no los respetan como altista. No tienen respeto. Mientras te he pegado se la dan pero detrás de cámara no hay respeto. No hay respeto, pana. Ah, pero oigan eso. ¿No? Y el tonto tú estás de ahí ahí con la mayoría de artistas. Mira, mira. Sequi, por ejemplo, es de lo mío. Ajá. De lo mío. Por hermano. Incluso subí una entrevista que dice... Le montaron una pilita en el otro día y hace una chelcha. Yo subí una entrevista hace rato que él dice el tonto me ayudó en este tema que si os pide de cuando yo no estaba sonando. Si Sequi no fuera como él fuera él tuviera un respeto que ningún altista te lo digo yo que ningún altista porque Sequi ha pegado más temas en un mes que mucha gente. La gente en un año. En un mes Sequi te pega 15 temas. Entonces, ¿por qué ese respeto tú crees que todavía muchos no terminan de dársela? Porque Sequi responde a todo el mundo. Está en toda la vaina. Sequi es como... ¿Cómo te digo? A Sequi lo ven como... como una gente normal del barrio. Muy... Muy accesible. Es muy... Es... La gente le llega fácil. Le llega de una vez. O sea, a Sequi es muy fácil de llegarle. Oigan eso. Entonces, cuando tú eres muy fácil de llegar... La gente no te la da. Tú eres como un McDonald's. Déjame llegar allí al McDonald's. ¿Tú entiendes? O sea, tú le recomiendas a Sequi quitarse un chin. Claro, Sequi tiene que guardarse y hacer lo que él hacía antes. Hacer la música que él hacía antes. Hacer música que le daban ese nivel. ¿Con qué tema él tiene disco de oro? ¿Es con eso que él está haciendo? Ellos. Ellos tienen tiempo. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, a veces, Sequi, por ejemplo, presume lo que tiene. De que gane esto, de que gane lo otro. Entonces, tú presume eso. Sigue haciendo eso para que siga teniendo de eso. Pero si le ha funcionado pegar esas canciones como la gente está loca. Le funciona por un mes, una semana, tres semanas. Pero después de ahí, tiene que hacer otro tema. Tiene que hacer otra consoversia. Tiene que hablar con fulanito. Tiene que tirarse con fulanito. Ok, digamos en la canción moriremos el remix. Sequi te invita. Tú no vas a entrar en esa canción si él te llama. Yo puedo salir porque Sequi es mío y ahí él no le está tirando a nadie. Sí, pero es un tema de momento. Exacto. No me hace conflicto con nada. El tema está segundo en tendencia. Que yo siempre ando violando toda la vaina. Sí, el tema está bien. Eso está bien, por un lado. Pero ¿qué pasa? Que mira cómo a Sequi lo están poniendo. Ayer se cayó un buen perro y que Sequi el tema firula. Ahorita se cayó una vieja, Sequi, de una vez. Sequi un featuring con la vieja. Entonces, ¿viste lo que te dije del respeto? Sí. ¿Usted está entendiendo? El respeto como altita. Entonces, el respeto no solamente pega mucho dico, tú me estás diciendo. Es que no. Es que hay mucho que pega. Oye, yo tengo como... Ok, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo tonto. La lista de lo altita nuevo, así como tú, que tú respetas porque son la vaina. Nuevo. Que tiene tu respeto, que van en tu línea. Kiko. Kiko el crazy. Kiko el crazy. Vamos a mencionar Kiko el crazy. Salió junto conmigo. Ese grupito. Han sido poco. Kiko el crazy. Kiko el crazy. Kiko el crazy. Y... Pablo, no va a mencionar más gente. O sea, tú estás diciendo que salí conmigo. De lo nuevo en general. Pensaba que yo salí ahora. De lo nuevo en general. Pero Kiko el crazy. No me da quien más. Ya. Es que los otros han pegado cositas. No te lo puedo mencionar. pero a veces no me hagan mencionar este nombre. Tal vez yo estoy, tú entiendes, porque estoy medio uff y no te sé decir bien. Yo te voy a mencionar un nombre de espalda. No, pero no me voy a tirar para el aire. No, sí. Tú ves que se me estaba, se me estaba pasando. Caraca Kiko sí. Caraca Kiko tiene su nivel bajo mundo. Su nivel bajo mundo hay que darle su respeto. Lo que pasa es que mencioné a Kiko porque Kiko ha evolucionado. ¿Tú entiendes? Kiko no se ha quedado en el barrio. Kiko empezó en el barrio, empezó en el bajo mundo, pero soltó eso y hubo un crecimiento y eso es lo que se respeta. Por eso yo dije que yo le tenga respeto y vaina, Kiko. ¿Tú crees que esta pregunta yo te la iba a hacer en una entrevista, pero no se me olvidó y la tenía guardada para cuando se diera la oportunidad? Se comentó mucho del remix de Caliente en aquella ocasión. Tú hiciste un remix, una versión local y otra versión que se manejó con Santiago, que fueron un par de artistas. En ninguna de las dos se montó el alfa y se había comentado que él quería. ¿A ti te hubiera gustado que el alfa hubiera hecho ese remix y tú crees que hubiera pasado otra cosa? Que hubo... Cuando yo me reuní con el alfa, que el alfa está de testigo, que fue ahí en Mr. Grill, yo le dije a él, si usted quiere coger esa canción y yo no salgo, yo hago lo que usted diga. ¿Tú estuviste abierto? Aquel... Normal. Y él incluso íbamos a quedar haciendo el video. Lo que pasa es que cuando él viajó a Estados Unidos, él tenía tres parties, me acuerdo yo, viajó a Estados Unidos a tocar esos tres parties, él se encontró el tema allá explotado. Pegadísimo. Entonces, él dijo, yo quería llevarlo más para allá, no voy a poder porque ya está más para allá. Ah, fue él que decide. Entonces, él dijo en otra entrevista, yo prefiero mejor hacer otro tema con él. ¿Por qué no se ha dado ese otro tema? ¿O no se dio ya? Hubo una vaina que fue por mal manejo, que yo hablé de él, él me bloqueó, luego yo le dije, no, que si, ok, luego él me desbloqueó, me comentó, tiene un amigo más, que si, ok, no se ha dado el acercamiento, tal vez porque yo no he trabajado lo suficiente para yo llegarle a él. Ya. Yo lo pongo así claro. tú lo admites, claro. Te faltó más, más agresividad. Él ha grabado con gente que está más bajita que yo, te lo voy a poner así, pero es porque él la ha querido, pero yo no puedo compararme con lo que él quiere a con lo que yo sé que adecuadamente. cuando Nicky Jan se pegó, Nicky Jan no grabó con Daddy Yankee. Nicky Jan grabó con Daddy Yankee cuando Nicky Jan tuvo el nivel de Daddy Yankee. Sí. Y dijo, ahora sí. El proceso de trabajo, Entonces, yo podría grabar con el Alfa cuando él sepa que yo estoy al nivel de él. O en Cance es un nivel que él diga, yo puedo. Ok, ahora es. Yo puedo coger un chín del tonto y el tonto un chín mío y palo musical. Voy a leer algo que yo vi en tu Instagram ayer, tonto, que tú no lo sabes porque tú lo eliminaste rápido. Claro. Muy, 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 muy rápido. Mira, tú subiste ayer a tu cuenta de Instagram lo siguiente. Yo le tiré una captura porque lo borraste más rápido. A mí no me gusta hacer paquete, no me gusta hacer ruido, pero si me da para aplicársela a muchos de estos artíticas, se la aplico. Deje de estar hablando M que las apariencias engañan. Yo soy de bajo perfil y no ando hablando lo que no es. Ahí está mi número de cuenta, el que está hablando feca, que súbala de él. Ahí se fue la luz, escucha, hablamos luego. Nota, hasta que no publique tu cuenta bancaria, está declarado rana del coro. Bye. ¿Para quién fue eso? Fue mucho artítica. No, pero tú dijiste que estaba del coro. ¿Eso fue para Sequi? Sequi es mío. Sí, pero en tuyo, en tuyo, él te monta tu pilita en cura y tú te montas. Exacto. ¿Por eso va a que te estoy preguntando? Yo estoy en la casa y busco un subroom que le tengo a la casa y me comenta Sequi y ese hotel. ¿Tú entiendes? Sí. Y me monta mi pila, pero que nosotros somos hermanitos. Entonces yo en cura le hice un videito a Sequi. Después Sequi me llamó y me dijo, papá, no me hagas eso. Tú sabes que yo te he metido la mano con esto. Y yo, la verdad, pues tú sabes que nosotros somos panas y eso es normal. Sí. Me dijo, no, no, pero loco, así no. La cogió. Yo dije, no, pero tranquilo, eso está ahí. Hoy fue que lo borré. Lo borré porque ya se lo pusieron mucha seca y tú entiendes. Yo dije, concha, Sequi es mío. Ok. Es mucha mala palabra. ¿No estuvo muy, muy, que cogiste una presión enseñar tu cuenta de banco y tu ahorro y toda tu vaina? Lo que pasa es que me da vaina, ve a mucho artista llenándose los ojos con lo que no es y hablando lo que no es, engañándose yo mismo. ¿Tú entiendes? Porque yo sé que hay muchos que se buscan, pero hay muchos que están dando pena. Y son chamaquitos que tienen temas pegados hoy en día. Y son chamaquitos que están trabajando, están dando pena. ¿Por qué? Porque no saben de lo que genera la música. Sí. No saben de dónde, no saben ni lo que es regalía mecánica. ¿De dónde viene? ¿Cómo se gana? Este país deja, Estados Unidos deja regalía mecánica. Estados Unidos también. ¿Cómo tú recuperas todo ese dinero? ¿Cómo tú lo tienes? No saben nada de eso. Pero tú estás muy enterado, tonto. Es que yo... Muy informado. Es que lo que te digo es, mira, Breiko a veces me dice, me junto con otra persona y me dice una cosita. Ajá. Después de Breiko me dice, muchacho, adivina, que encontré una vaina que ahora esto y esto y esto, pero él me lo enseña. Pero enseña, te lo muestra. No es di qué, di qué. Como hay muchos que cobran, di qué. Mírate, llegan esos 200 dólares. Ok. Teca. No saben de qué, ni preguntan, ni le importa. Yo no, yo sé registrar mi tema, sé dónde ponerlo, sé dónde genera, tengo toda mi vaina abierto ahí, abro toda la vaina, me llega mi dinero, no tengo que joder con gente de que, de que qué es lo que es. ¿Cuándo es? No ha llegado nada, que estoy atrás. No, a mí me llega. El cheque más alto digitalmente que te ha llegado. 15 mil dólares. 15 mil dólares. Ah, no, 30 mil dólares. 30 mil. 30 mil, que fue lo de Zumba. ¿Qué tú hiciste con eso? ¿Compraste? Yo, coño, bro. No, no, en ese momento, eso hace mucho, hace como dos años, ¿no fue? Espérate, espérate. Dale ahí. ¿La va a enseñar otra vez? Dale ahí. Porque este hombre está loco. Que yo no hago bulto, chequealo, chequealo. Dale ahí, que yo no hago bulto. Atención. De este hombre está enseñando todo aquí al aire. Hablamos ahorita. Y no gasto mi cuarto. Yo subí eso mismo. O sea, tú estás más bien. Y no he gastado ni un peso de eso. Tú estás más bien que tigre pegado. Que te estoy diciendo que tigre pegado no saben de la música. Porque hay un número sabroso. No, eso no es nada, porque si yo junto eso con lo que tengo y la casa y la vaina y todo lo que he comprado. Eso es nada más dinero ahorrado. Eso es lo que se ha ahorrado. Porque ya hay inversiones y vainas. Ayer salí yo con el pana mío que me entran un par de pesos. Entramos a una tienda y me dice el pana usted gata a cuarto. Debaratate un par de pesos. En disparate. En ropa. No, ni en ropa, en disparate. A veces yo, un ejemplo, mira, yo te voy a decir algo. Yo cuando fui pequeño yo no tuve muchas cosas. Yo tuve que trabajar y ganármelo. ¿Qué pasa? Yo tengo dos hijos que son esos. Yo hoy en día veo algo que yo no lo tuve. Y quiere dáselo a ellos. Y no es que día de reyes, cumpleaños, ni nada de eso. Yo digo, yo no tuve eso. Déjame llevárselo. Ya, ya. Lo que quizás no pudieron tu padre tú quieres dáselo. Y que sean disparates y a veces ni lo usan. Pero yo quiero que ellos lo tengan porque yo no lo tuve. Guau. Atención. ¿Tú entiendes? Sí. Y hay muchas cosas más que yo la he querido, yo, yo para mí, la he querido tener cuando yo era un muchacho y hoy en día la tengo. Uf. Musicalmente, yo quiero al tonto en la calle, feo. Yo te voy a decir algo. Yo tengo un tema con dos personas boricuas, dos artistas boricuas, que yo diría que nada más el alfa grabaría con esa gente. Con esos dos. Con esos dos boris. Nada más el alfa le puede llegar. Ah, pero, ¿no han grabado con dominicanos? No han grabado con dominicanos. ¿Y quiénes serán? No han grabado ni con el alfa, pero el alfa yo sé que le llega. Que le llega, lógicamente. Claro, pero todavía uno de ellos no ha grabado con el alfa. ¿Y ese es tu próximo palo? Y tiene un nivel grandísimo. ¿Ese es tu próximo palo asegurado? Ese es un tema que está ahí, que estoy esperando que ellos vengan para acá para hacer el video. Incluso es con Bulín también. Ok. Y tengo también un tema con Bulín, tengo también un tema con mi hermanito Seck, y tengo un tema solo, y hay colaboraciones que van a salir ahora, que he salido en Remi, como tú estabas diciendo, que si me invitan y vaina, he salido en Remi también, de canciones que están pegadas en la calle. Pero te quiero más ligado, bien Seck y bien Bulín, pero te quiero más ligado con los Yomel, con los haracaquicos, con los toquichas. Te quiero más ligado con esos muchachos también. Yo estaba con Yomel, incluso porque Yomel sale en el tema que yo te digo que va a salir ahora, que está pegado a un Remi. Ok. Y estaba con Yomel, lo que pasa es que Yomel, mira, yo te voy a decir algo, Yomel y Breiko estaban como medio... Alejado. Y yo dije en una entrevista que hay veces que muchos artistas me ligan con Breiko. Pero es que tú tienes, tú eres tú y Breiko es Breiko. Pero tú estás entendiendo, al yo, Breiko es el manager mío, si Breiko tiene una piquiña con una gente, un artista, esa piquiña me toca a mí también. Te salpica, pli. Al igual que si yo tengo una piquiña con un artista, ese artista también, paf, se la aplica a él. Yo entendí. Porque no ven como una sola gente. ¿Me entienden? Entonces había una piquiña, una pequeña piquiña entre Yomel y Breiko. Se arreglaron ahora usted también. Él estaba en el estudio y de todo, cuando era a ver, ¿qué es lo que es Yomel? Vamos a hacer una vaina. Bueno. El público habla con el tonto, que ha sido un tipo claro y yo creo que el que ha escuchado muchas de sus entrevistas lo ve con el mismo perfil, un tipo que va tranquilo, pero que cuando tiene que decir lo dice. 809-566-1045. Buenas tardes. En vivo. El tonto. Lo pregunte o dígale lo que usted quiera, que para eso son las entrevistas, para que usted hable con sus artistas. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Qué es lo que? De este lado. Dale, aquí está el tonto. El tonto lo que tiene que ponerse es para la música, porque yo no le escucho, tú sabes lo que te está pasando. Ponete para la música, tonto. Lo que te acabo de decir. Estamos puestos, estamos puestos. Lo que pasa es que, como yo dije, yo no soy gente de... Yo tiro y te... A mí me dijeron eso mismo el otro año, pero el otro año la gente no sabe que... ¿Me voy a llevar esa chori? Mío. Sí. Pepín, mi amor. Mío también. Está que quema la cosa. Mío también. Tres temas pegados. O será que te hace un chismado falta tu presencia en las redes. También. Porque la gente asocia eso con música que no debería ser así. Por eso yo últimamente estoy haciendo un par de cositas en las redes. ¡Hello! Güey, buenas tardes, Eli. Aquí está el tonto. Saludo para Eli y decirle, desearle suerte, bendiciones, porque en verdad es una persona humilde que se ha mantenido como tú dices. Esta es la segunda que escucho entrevista a Eli de una persona que no tiene riña, que no tiene riña con nadie, una persona sana. Bendiciones, hermano, para adelante. Muchas gracias, bendiciones igual, hermano. ¡Buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Dale, bro! ¡El tonto en la casa! Baje un ching el volumen del radio para que se escuche nítido. ¡Dale ahora! ¡Hello! ¡El y Lápiz Consciente! ¡Repite, repite otra vez que no se escuchó! ¡Una colaboración! ¡Tonto, fíjole y Lápiz Consciente! ¡Tonto, fíjole y Lápiz! ¿Te gustaría? ¡No, true! ¡Chacho, oye! ¡No, true! Te voy a decir, mira, esto va para Lápiz. ¡Atención, Lápiz! Lápiz, ¿tú te acuerdas cuando tú estás donde hebreico que Hebreico te dijo yo graba con el chamaquito cuando el chamaquito coja su sonido y dice yo no estaba pegado ni nada. No, nada, nada. Ok. No estaba en nada y Hebreico, tú sabes, la diligencia con el chamaquito porque yo era el titular como quiera antes de estar pegado y Lápiz dijo cuando el chamaquito tenga un sonido yo voy a grabar con él y tú sabes que yo soy un gallego que mi palabra Lápiz adivina yo estoy pegado y esperando ese break todavía y estoy esperando eso así que tírate para acá podemos hacer un dembow ¡Hello! ¡En serio! ¡Y loco! ¿Qué es lo que? Mira, ahí está el tonto ese es mío lo DJ que lo apoyamos siempre en la casa el responsable de verdaderamente traer la guaracha a República Dominicana es para que esté claro yo iba a hablar algo de eso para que tú esté claro hay mucho artista que está haciendo lo que yo hago no es por vaina pero tienen que dar mérito que están haciendo lo que yo hago y no simplemente el ritmo es que tratan de poner la voz como yo la pongo y tú estás claro y no te voy a mencionar gente yo no sé yo lo que sé es que ponen la voz porque dicen no, es que queda mejor así vamos a hacerlo así y ellos saben pero denme en el mérito señores denme en el mérito ¡Hello! ¡Eres de la tarde! ¿Eres de la tarde? ¿Eres de la tarde? ¡Dipra de tu lado! ¡Dale, dipra! ¡Tonto! ¿Qué? Me gusta tu humildad de verdad que eso se ve grande ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tu humildad que me gusta sinceridad eso está bien ¿Oíste? Siempre yo soy así de naturaleza Yo te bendiga siempre mi hermano te ayude gracias bendiciones gracias tonto por compartir con nosotros y abrirte a este público la gente que le dé seguimiento tonto prometió aquí que va a tirar música para la calle no, tú lo vas a ver tú el que está viendo esa entrevista te va a dar un seguimiento heavy señores síganme en mi Instagram lo cambié ya no soy el tonto ahora es el tonto oficial por si acá el tonto oficial Instagram verifícame esa cuenta que he cogido más lucha que el carajo así que usted sabe después de esta entrevista te la van a verificar atención mi amigo eso de Mark ¿verdad? de Markito Mark Zuckerberg Instagram ah de Markito con chaleta ¡Suscríbete al canal!